Esta universidad grande que tenemos los mendocinos y que tiene toda la parte andina de nuestro país cumple 75 años de vida con la importancia que ello tiene para el desarrollo de toda la región que abarca. Así que pienso que hay que seguir impulsando a esta universidad para que sus graduados sean gente comprometida con la sociedad y que podamos hacer aún más grande esta Mendoza y todas las provincias aledañas que se nutren del conocimiento que genera la Universidad Nacional de Cuyo.